Gracias a la iniciativa del Cabildo del Adulto Mayor, se iniciaron clases de alfabetización en el Centro Vida y la Vereda La Onda. Hasta ahora un plan piloto, pero con gran acogida por esta población. Pues yo aquí me siento muy bien, muy contenta, porque a mí me gusta mucho estudiar y las compañeras son muy buenas personas y todas nos enseñan, las profesoras nos enseñan bien y estoy muy amañada estudiando. Estudié en el programa de los señores por la tarde, entonces yo ya sabía algo, ya quedé en tercero de estudio. Ya yo me siento muy contenta y muy contenta aquí con todas las compañeras y todo, y sigo estudiando hasta que aprenda bien y que ya salga a hacer alguna actividad. Son más de 30 adultos mayores que se benefician de esta actividad, donde iniciaron conociendo las vocales y las consonantes, con el único fin de aprender lo básico en lectura y escritura. Hace aproximadamente tres meses que hubo una propuesta de enseñar a leer y a escribir básicamente a algunas personas mayores que aún no saben ni siquiera hacer su nombre, no se saben firmar. Entonces se motivaron, digamos que la iniciativa fue como desde una de las cabildantes del adulto mayor, apoyada también por una profesora jubilada, y pues a nosotros nos pareció también algo muy bueno, pues muy interesante y empezamos a apoyarlo. El proceso es muy bueno, usted verá ese entusiasmo, que son ellos quietecitos, colocan mucho cuidado, si uno les dice alguna cosa, les explicamos, ellos se sientan juiciosos, ponen, colocan mucha atención, eso uno le ve como el ánimo, las ganas, entonces uno se siente muy bien con ellos así. Una excelente oportunidad que viene desde el cabildo del adulto mayor y la coordinación del Centro Vida con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y la Institución Educativa Normal Superior Sagrada Familia.